buenas tardes gente excelente estoy aquí en las siete sopas es un restaurante muy tradicional aquí este lugar es en la meraflores vamos conmigo ellos tienen sopas y otras cosas también pero vamos por probar una sopa la sopa para hoy es caldo de cabeza eso es un poco raro para mí pero vamos a entrar juntos ir por la mesa ver que ellos tienen excelente entro aquí hay en la petite toise pasar muchos buses es de ricardo palma aquí entonces todo muchas gracias por estar aquí conmigo si te gusta este vídeo por favor también una un like un subscribe todo esta cosa es excelente pero ver este restaurante es súper larga aquí tú puedes ver es en la esquina con todas las cosas pasando y en la bus este restaurante ir mucho extranjeros que visitar lima la gente peruanos peruanas familias para el amor es un lugar súper excelente siete sopas 24 horas creo pero vamos a entrar y ver la cosa es súper excelente bueno todos estoy aquí en la mesa la vibra es excelente en este restaurante es muy grande me escucha un poco de la música pero predominantemente me escucha la gente hablando y es un environment excelente sitio y el restaurante no hay nadie es un poco incómodo pero este restaurante es excelente estoy al lado de la petite toise me escucha un poco de la bus pasando pero no hay mucho me siento estoy afuera 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 la luz excelente y yo no sé vamos a ver las cosas aquí tú puedes ver como ellos prepararon las sopas vamos a ver eso un poco del restaurante es un día excelente muchas gracias otra vez por estar aquí conmigo es un día excelente y también cuando estoy entrado la gente super apagado también esta verdad hay muchos restaurantes pequeñas privadas gracias si vamos por la sopa grande y la caldo de cabeza en este momento no excelente excelente muchas gracias bueno todos excelente eso obvio yo voy a mostrarte la menú en este momento ellos tienen muchas cosas las clásicos criollas obvio las sopas también yo veo el plato de la otra gente super delicioso tiene tragos también y pan campesino con cada sopa es gratis entonces todos vamos a ver cómo es la cosas en el restaurante y regresa aquí vamos para iniciar mire esta grande grande parte en la pared excelente baños arriba toda esta parte es un barra no quiero molestar a la gente no pasa señores chicha super rico no es la barra para limpiar las cosas chicha morada son mi primera inspección y todo es súper súper limpio los chicos tienen las mascarillas aquí también cocinando esto es un barra de la pared excelente es la chef ellos ver excelente todo limpio tú puedes ver esta parte es también con la grasa es súper limpio es excelente es un poco calor por la mañana calor trabajando duro que talentosos no? Creo que esta es la parte por la otra cosa, no las sopas, porque aquí es la estación por las sopas, ver excelente, tiene un estación en el centro y ellos preparando todas las sopas, hola amigo, es la papa amarillo por algo, ver excelente, otra vez todo limpio, claro que si, todo limpio porque es algo, un restaurante, yo necesito ser super limpio. Y también ellos tienen esta parte, esta parte tienen las salsas, que trabajo excelente, el finito, pero es la pan, es la pan de gratis con tu sopa, y esta es la pan de caliente, ver excelente, y mire esto todo, hey mira, tu puedes comprar la pan también. esta verde, mire esta pan, esta es super grande, y esta parte yo no se, entonces mira esto todo es, todo es, todo es abierto, todo es limpio, hay mucha gente, todo es divertido, no la caída, esta gente, cuantas están, 50, 50, 50, y las horas, 40, 40, gracias, en eso, pues eso, este restaurante creo que tiene mucha historia, también, en este tipo de filtros, oh, es 20-20, 20-22 con un filtro para ver, todo es más tiempo, pero esto tiene, este tipo de carácter, no? todas las cosas. Ok, vamos a regresar a la mesa, para comprar, para comer la sopa. Excelente, muchas gracias. Bueno todos, cuando yo regreso por mi tour, tengamos estas cosas, las canchitas, las aquí algo eso la limón y en chaquita ensalada con cilantro creo y en chaquita partes la tomate también es excelente y aquí la pan y la pan es el calor fresco yo creo que hay con mantequilla también y aquí indicando la cabeza excelente muchas gracias cómo es la vida para hacer un nube para iniciar un canal de youtube con cosas tantos porque yo grabar 10 minutos estoy hablando comiendo la sopa y mi cara no fue grabando nada soy súper tonto pero vamos otra vez cómo es la sopa bueno vamos a iniciar con mostrarte la pan la pan es así la pan es con mantequilla mantequilla real es crespi es fresco es para ver excelente con la mantequilla tengamos mucho cosas aquí también y todavía me pongo de cilantro en la en la sopa poco de la ganchita y también y esta salsa no sé yo no sé qué es pero ver excelente y muchas gracias a ya la chocolate también te puedes comprar eso en mi bandas o plaza vea vamos a probar eso después de súper muchas gracias ayer a ustedes son súper excelentes entonces todos ay lo siento pero otra vez vamos a probar la sopa la sopa 28 soles vale la pena claro que si la sopa es lleno con con cosas vamos a probar ya mira todo lo cosas la sopa la sopa tiene el sabor de la carne dentro de la sopa es excelente muchos sabores mucho muchos sabores es buenazo un comento dije mingo porque siempre dije excelente porque no dije otra palabra como buenazo entonces entonces es buenazo claro que sí y aquí solo tiene como arroz creo y partes de la choclo que vamos a probar fui un grande parte de la de la yuca suave con el sabor dentro entonces esta sopa no tiene todo el esfuerzo en la cabeza es solo la carne y un poco de la parte de la eso bueno esta parte de la textura es un poco raro pero vamos a probar eso puede ser la gente es mierda por la cuando tuve toda la cabeza una vez yo en el mercado en magdalena yo comí un caldo de cabeza toda la cabeza me pongo esta vez yo en la descripción abajo para ustedes ver eso vamos a ver excelente la carne es super suave con la esta la sabor de la carne la jugoso entra la sopa y es super super delicioso la verdad es excelente bueno bueno hay restaurantes pequeños también como la familia restaurantes ellos tienen comida excelente también y algunas veces me siento mal para ir a restaurantes grandes porque ellos no necesito apoyo solo tengo curiosidad por por qué la gente esperando afuera por media hora todos los días es bueno y esta pan como ustedes ver ellos preparar aquí saturado con la masquilla buenazo el buenazo y excelente también otro comento dije ayer por mi video en satipo me extraño mucho el satipo esta vibra me gusta mucho no hay buses pasando pero es un comento gringo yo necesito pagar por tus cosas para ayudar a la gente voy a explicarte cuando yo grabar los videos yo perdí el plata yo no gana nada de la plata con los videos es porque tú gustas tus suscripciones ayudarme mucho yo pagar 35 soles por todo eso y finalmente no tengo esta no regresa por mí por mi bolsa no y cuando estoy en satipo alguna gente o es alguno chocolate para ti pero que quiero ver es la cosa yo comprar la comida para mí tec toque instagram yo comprar eso me pongo mucho fuerza cuando yo puedo en ayudar a la gente y también cuando yo grabar un lugar espero esta ayudar a este lugar también so si tú quieres regalarme algo para mostrar el video muchas gracias te aprecié de mucho es excelente porque yo tengo contenido por por eso pero también yo comprar por por mucho mucho cosas y yo quiero ayudar a la gente si es excelente muchas gracias y si yo no puedo ayudar a la gente con la plata puede ser con las palabras no las recomendaciones yo no sé yo quiero ayudar a la gente claro que sí por favor no piensas todo mi vida es gratis es no y también yo ir por el lugar estoy aquí mucha gente mirando a mí con la luz en mi cara es es claro que sí yo voy a pagar por eso es yo trabajo por eso para grabar un video para ustedes y es un placer para mí es algo que me encanta mucho y no olvidado la tomate de la perú es muy pequeño vamos a probar esto con un poco de la ver excelente caldo de cabeza con la tomate de perú sí que delicioso yo no sé por qué el tomate es tan me encanta aquí en perú es delicioso para chicos no olvidado esta yo quiero probar claro que sí es mucho más fácil cuando tú no ver la la parte de la de la hueso pero vamos a probar esta esta parte la textura es la textura si tú no piensas en nada mal es sólo la textura la sabor es excelente o no sólo la el sabor es buenazo es sólo la textura ok vamos a hablar con la yara chocolate chicos si tú quieres ayudar a la canal comprar algo de la yara chocolate esta es la yara chocolate de la de la oxxo de la oxxo no pero oxxo es de méxico no importa ustedes son locos ok el postre es súper excelente con la sopa en el día es frío mmm algo que sí 100% 60% cacao orgánico de perú me siento es suave la chocolate fuerte en mi boca es excelente y esta si puedes comprar en mi bandas y plaza vea que es así también con la pita y también con la naranja y la milk chocolate también vamos a probar un poco de eso vean esto es súper oscuro 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 mmm pero esta es más oscuro de eso mmm y esta tiene que quita partes dentro de un poco de la cronch también que ellos tiene muchos muchas gracias la familia de la yara porque quieres ser en mi videos es un plaza me siento muy orgulloso por eso si tú quieres apoyar el canal comprar la yara chocolate porque ellos a apoyar mi ¿vale? quita mi español otro comento Lingo tu español no mejor que hablas mi español es perfecto ¿vale? y no olvidado cuando te compras la sopa tiene el pan gratis uff que delicioso que increíble esa vida muchas gracias a ustedes bueno toros esta fue súper excelente muchas gracias por ser aquí conmigo en este video los amos a todos y si te gusta este video dime en comentarios es bueno o no si es un W o L creo que es un W espero ustedes piensan lo mismo gracias a yara chocolate por tu apoyo y gracias por ustedes por tus gustos te comento todo esta cosa apóyame mucho y muchas muchas gracias por esta todos los amos a todos de verdad un beso y abrazo para todos eso fue excelente buenazo y 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